Ojevistas Aventuras eléctricas El castillo de la Reina Alcazaba de Reina O no, había mucho tráfico Fui para arriba Ajo y agua Mira, chaval, ¿de dónde vamos a aparcar? Qué gozada Hala, ya hemos llegado al castillo Qué vistas, qué pasada Qué pasada Cómo hacen ruido los coches de explosión, eh? Y te estropean aquí todo el entorno del silencio del aire y de la naturaleza Hasta donde te lleve el Tesla Sí, queridos amigos, con el coche eléctrico he llegado hasta aquí Desde Bilbao a la provincia de Badajoz En el pueblo de Reina Que está ahí, justo ahí abajo O sea, lo podéis ver en el mapa Que estoy en medio de la nada En la Alcazaba Del pueblo de Reina Y es una fortaleza Y es una fortaleza Bueno, aquí hay una ermita Es una fortaleza enorme Impresionante Mirad, mirad qué guapo Me voy a poner aquí Para que flipéis un ratillo Para que no me ve Una chavala Mirad Mirad Qué pasada Mirad qué vistas, tía Qué pasada Hasta aquí En coche eléctrico En coche eléctrico El Bilbao de Yagoba Está pasando por la energía ¡Eeeeh! Por la energía eléctrica No sé si se va a oír este vídeo Porque aquí hay una ventolera Pero bueno, que sepáis Que se puede disfrutar del coche eléctrico Por Europa Si hay ningún problema Eso se trata De que avancéis Mirad qué guapo Esto se puede visitar gratis Mirad qué guay Mirad qué guay Mirad qué guay Qué chulado Qué guapo La piel de los guerreros Que estuvieron aquí En las batallas Que se hicieron De reconquista Estarían Los Los almorávides O estos Los musulmanes Estarían aquí Y desde allí Porque esto es al norte Y desde allí Vendrían las tropas Y Los vienen a atacar Mirad qué guapo el sitio Lo puedes recrear en tu mente Lo puedes recrear perfectamente en tu mente Estarían aquí apostados aquí ¿Eh? Mola mogollón Mola mogollón Mola mogollón Mola mogollón Qué guapo Pues por ahí he subido La verdad es que cuando viajas sin coche eléctrico Pues tienes que planificar el viaje Sí Depende de la marca que tengas Con Tesla La verdad es que el navegador Funciona muy bien Te va diciendo por dónde tienes que cargar y demás Aunque yo ya sabéis que tengo ahora Esa parte la tengo fastidiada Y estoy yendo un poco a ciegas Así que me he bajado Una aplicación ABRP Creo que es Root Planner Lo podéis bajar del App Store Y te hace la misma simulación Os animo a que los que tengáis coche eléctrico Os la descarguéis Porque es una manera de viajar Es abierta más o menos En cuanto a baterería vas a llegar Dónde puedes cargar y demás Le eliges el coche y todo Así que os animo a que ahí las descarguéis Es que viene el hotel En las vistas Y el horror El castillo Ahí está Un pueblo de Aracena Allá abajo En la piscina Es espectacular Es espectacular Ah No A la piscina A la piscina